Muy buen día, buen lunes. La mañana la temperatura define un clima agradable. Muy, pero muy buena semana para toditos ustedes. La mañana está serenita, pero se destaca la presencia del viento en la ciudad de Buenos Aires. Directamente del norte, 20 kilómetros horarios. Y lo que se viene, lo que se viene es un día de calor. Sí, la temperatura máxima pronosticada para hoy es alta. Alta, alta, alta. Sí, alta, le decía. Aproximadamente 31 grados para la tarde. Y aquí tenemos los datos ya informados por el observador meteorológico, que nos está contando que efectivamente agradable, les decía, la temperatura. 19, 4. Así arranca el lunes. La presión atmosférica alta y solazo ya sobre el cielo de Buenos Aires. Nos vamos al Gran Buenos Aires, donde también el cielo se presenta despejado. Ahí entra San Fernando con 18, 4. San Miguel, 19, 4. Es 6, nos cuenta. ¡Oh, y qué parejito! 19, 2. Y la ciudad de La Plata, 17, 2. Un poquitito más fresco, pero todito despejado. Aeroparque. Aquí cerquita del río, 22 en esta mañanita. Temperatura máxima pronosticada. El pronóstico para hoy, 31 grados. Nada de abrigos para hoy, ¿eh? Olvidemos el abrigo, porque si no, no vamos a saber qué hacer con él después. El extendido nos confirma que mañana vamos a tener más calor todavía. Miércoles inestable, se estabiliza el jueves. En fin, vamos a tener la lluvia nuestra de cada semana. Cari, muy, pero muy buen día también para vos. Hola, Nadia. Muy buen día. Bienvenidos a todos los madrugadores a este lunes 17 de noviembre. ¡Qué mañana divina! Estamos comenzando a recorrer. El sol está fantástico. ¡Qué fiaca cómo cuestan los lunes, Nadia! ¡Qué ganas de quedarnos un poquito más en la camita! Pero no, arriba, una nueva jornada comienza, una nueva semana. No lleves abrigo, ya la escuchaste a Nadia, para andar por la calle al menos, porque no lo vas a necesitar. Mientras tomás el primer cafecito de la mañana, o los primeros mates, ¿qué te parece si Hugo Palamara antes de salir a la calle? Te informa sobre el tránsito y los servicios, para estar prevenido antes de salir. ¡Hugo, buen día! Buen día, Karina y Nadia. Buen comienzo de semana. Amanece y lentamente comienza a incrementarse el tránsito en los ingresos, en las avenidas porteñas. La imagen que hace minutos nos brindaba nuestro compañero de Figueroa Alcorta. Ahí vemos cómo la marcha, por ahora, es sin demasiadas demoras. Por supuesto, el tránsito en este sector, al menos de la ciudad, es bastante fluido. En cuanto al resto de los ingresos, el acceso oeste ya comienza a incrementarse a la altura de Ciudadela. Ahí es algo lento. El tránsito rumbo a la avenida General Paz. La autopista Panamericana, por ahora, con marcha bastante fluida, sin demasiadas complicaciones. Anticipe la salida para viajar tranquilo y no tener que luego soportar algunos retrasos habituales que tienen que ver con el caudal de la hora. Por ahora, podríamos sintetizar que es un buen momento para ingresar a la gran ciudad. Lo mismo ocurre también para quienes ingresan desde la zona de autopista La Plata-Buenos Aires, con denso caudal desde el kilómetro 10, pero por el momento sin congestión. Y lo mismo también en las autopistas urbanas. Hablamos de Perito Moreno, 25 de mayo, Iderepiane. Vamos a completar este primer informe de la mañana con los servicios, cómo están funcionando hasta ahora trenes, subtes y premetro. Por el momento lo hacen de acuerdo a sus cronogramas, con muchos pasajeros que se desplazan, pero de acuerdo a los cronogramas habituales. Recuerde que en los andenes siempre hay que pararse detrás de la línea amarilla. Volvemos, hasta luego. Hasta luego, Hugo. Mientras esperamos más y más información, les voy contando que en el norte y en el centro del país, hasta en la región patagónica, la mañana comienza este lunes, con temperaturas por ahí en Catamarca, La Rioja, 26, 27 grados, ya muy cálido. Va a estar calurosa la jornada y mañana, más calor todavía. Y mientras esperamos el pronóstico para todo el territorio del país, le escuchamos a Cari. Con los títulos destacados del lunes, hasta este momento. G20, un hecho histórico. El documento final de la cumbre del G20 incluyó la necesidad de fortalecer los procesos de reestructuración de deuda, en sintonía con el reclamo del gobierno argentino en su batalla con los fondos buitre. Kicillof y Timerman calificaron la cumbre como un hecho histórico. UNEN, con crisis de unidad. El acercamiento de Lilita Carrío al pro de Mauricio Macri y las diferencias sobre algunas cuestiones nacionales, puso en jaque la continuidad del frente electoral. El radicalismo se reúne en San Fernando para analizar la política de alianza de la fuerza. Cristina con buena imagen. Un estudio realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública sostiene que la presidenta posee una imagen positiva del 49,3% de la sociedad. Además, el trabajo asegura que el 54% de las consultados considera satisfactorio los 11 años de gobierno kirchnerista. ISIS decapitó otro rehén. El grupo del Estado Islámico difundió un video donde muestra la ejecución del rehén estadounidense Peter Kaysen, secuestrado en 2013 en Siria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó la autenticidad de la cinta y envió el pésame a la familia de la víctima. El torneo al rojo vivo. El empate de River con Olimpo por un tanto calentó la definición de la transición cuando faltan tres fechas para su finalización. Hoy, Independiente recibe a Lanús en un duelo fundamental para los escoltas de los millonarios. Racing acecha a solo un tanto del puntero. Muy bien, muy bien, ya caminando. Qué buena idea, tempranito, mientras no hace tanto, tanto calor. Fantástica, ¿eh? La actividad caminar, muy saludable. Y nosotros también vamos a caminar por todito el territorio del país y comenzamos, como lo hacemos habitualmente, por el extremo sur. Aquí viene Tierra del Fuego. Máxima pronosticada para hoy del orden, queridísimos amigos, 11 grados para Ushuaia. No va a estar muy lejos tampoco Río Grande, Toluín. Eso sí, se va a destacar la presencia del viento, tanto en Tierra del Fuego como en el sur de la provincia de Santa Cruz, donde tenemos previsto para Río Gallegos una máxima de 17, siendo la mínima a esta hora, ahí cerquita a los 7 grados. En el norte de la región patagónica, a ver qué nos muestra el mapa. Neuquén, 34, Viedma. Atentos los de Viedma. Así, ¿eh? No muy lejos de los 37. Con viento del sector oeste, la temperatura asciende muy rápido, porque es un viento seco. Y cuando no hay humedad, la temperatura se va para arriba muy rapidito. Rauson, 32, Bariloche, 20, qué lindo que va a estar. Restión Cuyana. Poquita nubosidad. Las temperaturas, bueno, no tan, tan altas. Algo nubladito, nada más. Alguna que otra nubecita. En la zona central, atentos los de Mar del Plata y alrededores, porque hay neblinas. Y en las zonas más bajas, incluso, alguna niebla. Pero el fenómeno informado son neblinas. Así que, bueno, estamos con cuidado si conducimos. Máxima para Mar del Plata, 27. Bahía Blanca, 32. Más cálido todavía, Santa Rosa, 35. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, solazo para hoy. Mañana, más calor todavía. Noroeste, en el centro de la provincia de Jujuy, de Salta, Tucumán. No descarten, queridos amigos, allí la probabilidad de algún chaparronazo, ¿eh? Es probable. Santiago del Estero, 34. Las temperaturas más altas para Catamarca y La Rioja, hoy 35. Mañana, más, ¿eh? Con poquito viento. ¿Nos vamos al noreste? Qué suerte que en el litoral no va a llover hoy. Qué bien. El cielo predomina despejado a esta hora. Va a aparecer algún que otro tracito de nube. Las temperaturas 33 y la más alta, estimada, para la ciudad de Ceres, en el noroeste de Santa Fe. Con 34 para ustedes, ¿eh? Muy, muy poquita nubosidad, insisto. Cari, querida, recorremos el país. ¿Y qué te parece si te comunicas con él? Sí. ¿Qué te parece si compartimos el tránsito y funcionamiento de las rutas nacionales y provinciales con Hugo Palamara? Hugo, buen día. Contanos todo antes de salir. Como no, buen día, Karina y Nadia. Y con las luces encendidas nos vamos a recorrer entonces las rutas nacionales a través de la información que nos suministra diario Vialidad Nacional. Y comenzamos entonces en la Ruta 9, en zona de Jujuy, al norte de nuestro país. Kilómetro 1692, Ruta Nacional 9, entonces, con obras que se están realizando en el sector. Así que reducción de calzada. Transite con cuidado, con mucha precaución y respete el balizamiento. De la Ruta 9 nos vamos a ir a la Ruta Nacional 38, precisamente en Tucumán. Kilómetro 702 de la Ruta 38. Hay ingreso y egreso de vehículos. Atención que hay una planta en el lugar. Así que estar atentos porque esto puede resultar peligroso en un momento de distracción. Entonces, bueno, reiteramos, kilómetro 702 de la Ruta Nacional 38 en Tucumán. Seguimos recorriendo, nos vamos ahora a la emblemática, Ruta 40 de Norte a Sur y de Sur a Norte. En La Rioja, kilómetro 3711 al 3717, paralelo a la cordillera de los Andes. Ahí vemos el lugar entonces. En este sector también hay reducción de calzada por trabajos de bacheo sobre la misma. Y de la Ruta 40 vamos a seguir, pero de La Rioja nos vamos a Chubut, al sur. En este caso, en el kilómetro 1600, ahí vemos el lugar, precisamente, 1363 al 1416 en Chubut, también con obras sobre la traza. Y vamos a cerrar la recorrida de hoy por algunas rutas de nuestra geografía. En la Ruta 157, kilómetro 1049, esto es en Santiago del Estero. Bueno, también con obras que reducen la calzada, hay máquinas viales, hay operarios trabajando. Están muy, pero muy atentos. De regreso a la ciudad, repasamos los servicios, por el momento, trenes, subtes y premetro, de acuerdo a sus cronogramas. Y veamos cuál es la recomendación del día de hoy del Ministerio del Interior y Transporte y de la Televisión Pública, y es la siguiente. No utilice el celular mientras conduce. No se distraiga, precisamente, y tenga en cuenta que aproximadamente el 66% de los siniestros viales ocurren por distracción al volante. Así que no use el celular mientras se está conduciendo. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, hasta luego. Magnífico, magnífica la mañana hoy. Pero después, un poquito más tarde, después del mediodía, va a ser calor. Y más calor todavía para mañana. El cielo despejado. Afortunadamente, la presión atmosférica está alta. Algo va a ayudarnos a soportar estas altas temperaturas. Y ahora, con todo este equipazo, vamos a hacer una pausa chiquitita. Pero nos despedimos en estos minutos, estos instantes, con Levi Kravitz, New York City. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!